Bueno, ya habíamos planteado que otro de los temas tenía que ver con la relación entre los adolescentes y niños e internet. Si efectivamente nosotros los adultos podemos empezar a controlar o a modificar conductas que pueda ayudar a que esta instancia no sea un proceso adictivo, como lamentablemente, según los especialistas, en estos últimos años se está empezando a detectar. Por eso es que hemos invitado al doctor Julián Zapatel, que es médico psiquiatra y que tiene un análisis hecho sobre esto. Obviamente, bienvenido doctor. Gracias por venir. ¿Es una adicción? ¿Se han detectado casos de adicción en adolescentes y en niños respecto a esta relación por momentos casi perversa entre la computadora? Yo diría no internet, yo no quiero hablar de internet, sino más bien de la computadora, porque no tenemos que demonizar a internet, sino al instrumento que facilita estas horas eternas de los chicos frente a la computadora. Totalmente. En realidad tenemos que considerar a la computadora y a internet como parte de la vida cotidiana, hoy de los adolescentes, de los niños, de los adultos. La particularidad que se da en el adolescente es que es un medio privilegiado de relacionamiento con otras personas. El adolescente, el proceso adolescente, es un momento de la vida en la cual el foco de interacción se va desplazando paulatinamente de los padres de la familia de origen hacia el grupo de compañeros. En este sentido, internet es una modalidad de vinculación fundamental en los chicos. En realidad, uno a lo que tendría que prestar atención como padre y como familia respecto al uso de internet es el patrón de uso, de utilización. La cantidad de tiempo, el aislamiento social que puede devenir de un uso casi exclusivo. Pero esto no es solo aplicable a internet, sino a cualquier tipo de comportamiento de un adolescente, de un niño, en cuanto al abuso de determinada conducta. Hoy por hoy se hablan de algunas adicciones, como la adicción a internet, la adicción al juego compulsivo, como adicciones sin sustancia. Esto no quiere decir que un chico que utilice mucha internet sea adicto a internet. Pero esto, de alguna manera, lo que uno tiene que ver y estar atento como padre, como familiar, básicamente es si viene asociado a un aislamiento de otras actividades. Claro, o por ahí puede ser un indicador de un patrón de conducta que puede ser peligroso más allá de la adolescencia. De que esto puede ser un indicador de que hay un chico que evidentemente tiene características que deban ser tratadas o que deban ser, aunque sean miradas, con atención y que no pase desapercibido. Que un chico esté 12 horas frente a la computadora, metido en Facebook o en otra red social. A mí me parece, no sé, el pediatra seguramente tiene una evaluación al respecto, pero que más allá de la cantidad de horas que obviamente físicamente tiene un daño y que es perjudicial para el chico porque deja de hacer deporte y todo lo que ya sabemos, el contenido, el disfrazarse detrás de la computadora, digamos, donde se pierde la identidad, donde ya no nos miramos a los ojos, donde ya no nos animamos a decir cualquier cosa. Y después vemos la cantidad de casos de chicos con terribles problemas de discriminación, de conductas complicadas, producto de lo que pasa en estas redes sociales. Sí, eso es importante. Digamos, la posibilidad de los padres de acercarse al mundo del adolescente, participar ellos. Acá quien tiene que hacer el acercamiento no es el chico, sino el adulto. ¿Sí? Con respecto a ver cuáles son los contactos, con qué personas se contactan, explicarle las medidas de seguridad. Los riesgos. Los riesgos, ¿no? Realmente que en este sentido es importante que los papás se muestren interesados en lo que son las relaciones de este adolescente, que por definición de lo que es el proceso adolescente, lo que decíamos anteriormente, hay un proceso en el cual el chico se va de alguna manera distanciando en las interacciones de los padres para forjar su identidad con el grupo de pares. En este sentido, bueno, pedirle al adolescente que nos enseñe, ¿no? Muchas veces los chicos tienen más información del manejo de herramientas digitales que los adultos. Y sin invadir, esto es una cuestión también absolutamente importante, el adolescente en este proceso de crear su identidad adulta necesita ser respetado en la privacidad. Entonces, esto de espiar, ¿no? Entre comillas, al adolescente no es una conducta que realmente sirva como prevención de nada, sino hablar francamente, mostrarse interesado y participar. Sí, sin invadir, pero se puede pactar previamente, ¿no? En base a acuerdos. Exactamente. En base a acuerdos, tantas horas o con quién vas a chatear, con quién vas a estar. Así como uno puede preguntarle al hijo, ¿con quién vas a salir? ¿Con quién estás hablando por teléfono? Porque nos ocupamos tanto de eso real y en lo virtual lo dejamos de lado. ¿Con quién estás chateando? ¿Quién es? Es interesante esto que planteaba el doctor, porque cuando uno logra esta confianza, yo pongo el ejemplo y muchas veces se ríen, yo inclusive hasta conozco la clave de mi hijo, porque no tiene ningún lurito en decirme cuál es su clave del Facebook. Y muchas veces hasta me siento con él, divertidos a mirar fotos de compañeros, que mamá, ayúdame a subir esta foto porque le quiero mostrar a los chicos. Entonces, obviamente, hay espacios privados, donde él está chateando con una amiga, con un amigo, de cosas que obviamente no quiere que sepa o que su mamá sea testigo. Y esto es como un ejercicio muy sutil que hay que intentar manejar, ¿no? Y no todos los chicos son iguales y esto no es la verdad absoluta, pero son mecanismos, ¿no? Donde uno puede empezar a interactuar con los chicos. Totalmente. Digamos, hoy por hoy, como todo cambio tecnológico, la computadora, internet, el teléfono celular y todos los medios nuevos de comunicación, en realidad nos cuesta más a los padres y a la familia que a los chicos el acercamiento. Con lo cual, el trabajo fundamental es del contexto familiar, a ver cómo hacer para participar en la vida de una persona que está desarrollándose y está necesitando espacios propios y privados, pero con participación de los seres que los rodean. Aprender el mundo de ellos, ¿no? También. De eso se trata. Y no pretender que ellos solamente aprendan el nuestro o nuestros propios códigos de adultos. Exactamente. Hace unos años se hizo en la Sociedad Argentina de Pediatría una encuesta acerca del uso de internet y los niños. Y uno de los datos, que es alarmante, dice que el 26% de los chicos dijeron que en algún momento tuvieron algún episodio desagradable en internet. contacto con una persona que no conocía que les ofrecía tal cosa o que les aparecía alguna foto pornográfica o que por ahí podía llegar a molestarlos. ¿Hasta dónde uno se puede meter en eso y decir previamente, hablar en lenguaje claro, ¿no? Decir previamente, puede pasar esto. Ante estas situaciones, me avisás. ¿Cómo uno entra en ese...? Sí, a ver, esto en realidad hay que pensarlo como un área de funcionamiento del adolescente más. Todo lo que es aplicable a lo que podemos decir de internet lo podemos decir en relación a cualquier tipo de comportamiento del adolescente. El adolescente es una persona que básicamente sus expresiones emocionales se van a manifestar a través de comportamientos. Entonces, en función de esto, uno puede hablar francamente y explicar cuáles son los peligros reales. Y de alguna manera, bueno, priorizar el contacto también real, cara a cara con las personas con las que vaya a interaccionar por internet y que sea una modalidad más de relacionamiento o de conocimiento de otras personas. Pero hay medidas de seguridad que tienen que ver con no cambiar el nombre, hablar francamente de los peligros reales que hay, de establecer un contacto que parece más íntimo de lo que es en realidad. El contacto por internet da eso. Inclusive a lo que está expuesto. A mí me da la sensación de que nosotros estábamos, por no contar con esta tecnología al alcance de la mano de todos, con ciertas pautas de conducta que nuestros padres nos determinaban. Hasta a determinada edad hay ciertos temas de los que no se hablaban, de los que se miraba para otro lado. A mí como padre hoy me resulta muy difícil y muy complejo delimitar ese marco de conocimiento de inclusive de mis hijos de 10 años. Porque se mete en internet, pone la teta más grande del mundo, y voy a hablar francamente, y sale. Y digamos, ¿y cuál es mi recurso? Mi recurso es prohibirle la computadora, es ponerle, no sé, filtros. En la práctica no funciona del todo. Entonces es darle herramientas que existen, las tetas, que existen, no sé, o sea, como encarar la cosa de otro lado, ¿no? Absolutamente. Si esto es lo correcto o no. Contextualizar la información. Porque, digamos, si bien existen filtros, todo esto está, pero, digamos, en definitiva, sería como controlar la autonomía de un adolescente cerrándolo con llave en una casa o en una habitación. Al tiempo, eso va a dejar de funcionar. Uno tiene determinadas conductas en la medida que encuentre una pauta en la familia, en los padres, y una guía y una comunicación. Me parece que el desafío con el adolescente siempre es buscar la manera uno, como padre, para participar del mundo del adolescente. Y fijando y acordando. Recordemos que en este proceso donde la persona va tomando más autonomía, es necesario acordar, es necesario instruir, mostrar los peligros, pero también participar de todo lo que significa de bueno la comunicación y el contacto con el medio. Naturalizar en un marco de contención, ¿no? Absolutamente. Porque el marco de contención, por más de que cuente con esa información, la necesitan, porque siguen siendo niños o adolescentes y necesitan de la contención de los adultos. Y generar la confianza suficiente como para que el chico pueda venir y decirnos tal persona que no conozco, me invitó a salir, me pide datos personales, ¿puedo llenar esta planilla con datos personales? Y que uno le pueda contestar. Por suerte todavía eso no me está pasando. Bueno, gracias, gracias doctor, ha sido un placer. Hacemos una pausa, estamos de vuelta en un minuto, no te muevas de ahí, ya venimos. Cada vez que canto pienso en vos Cada vez que canto pienso en vos